¿Qué motor trae la Compass Limited 2020, Jesús? Manejamos un motor 2.4, 4 cilindros, con un rendimiento muy alto de combustible, le hablamos de 14.64 kilómetros por litro. Pues para hacer una SUV y venir de este tamaño, está increíble el rendimiento. Sí, la verdad sí. Hay modos de manejo, usted cliente te ofrece modos de manejo, ¿verdad? Claro que sí, manejamos una transmisión automática con modo auto-stick, en la cual lo podemos manejar de manera deportiva y de manera automática tradicional. ¿Cómo tratan los cambios aquí? Los cambios, la palanca se hace hacia tu lado izquierdo y podemos ir manejando los cambios a confort. Gracias, gracias.